Donagre, jugador de la Tricolor, que también habló. Tenemos un partido muy importante hoy día. Yo creo que nosotros tenemos que llegar con la tranquilidad de hacer bien las cosas y yo creo que tenemos al equipo para afrontar eso. El equipo entrenó muy bien el día de ayer, anteayer. Yo creo que va a ser importante la posición de balón y poder llegar de contragolpe siempre. Sí, claro, hemos venido siguiendo los partidos de la misilera y tiene gente muy importante, como te digo, en medio campo. Gente que marca bastante. Pero bueno, nosotros nos preocupamos en lo que tenemos que hacer nosotros hoy día, nada más. Bueno, como te digo, durante todo el torneo hemos venido luchando siempre en los primeros lugares. Ha habido partidos complicados, pero hemos llegado hasta estas instancias y yo creo que solamente depende de nosotros. El grupo siempre ha sido fuerte, de un comienzo a fin. Yo creo que hoy día no va a ser la excepción y tenemos que sacar resultados que queremos, nada más. Justo nos entrenamos sobre la baja de marco Casas, que está con el dengue. Está un poco complicada la cosa por acá, pero esperemos que nosotros, los que estemos ahí en el terreno de campo, en el terreno de fuego, podamos hacer las cosas bien.